Hola, aquí estoy plantando unas matitas de calabaceras nuevas, que nacieron así como de risa, pero nada, hay que aprovechar. Y ahora aquí planto también dos granitos de millo, como tienen estas, como tutor, para después cuando crezcan saber dónde tienen el tronco, en caso de echarle algún purín o algún abono o lo que sea, pues saber dónde tienen el tronco, porque después esto se hace toda una maraña de las ramas de la calabacera y es una forma de saber dónde tienen el tronco.